Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de tres noticias muy interesantes rumbo a la agencia libre 2022 de las grandes ligas que va a estar muy movida y va a haber varios jugadores interesantes y varios equipos que pueden ser sorpresa, así que comenzamos. Ha informado Derrick Gould que el equipo de San Luis y su pitcher Adam Gainwright han logrado un acuerdo por una temporada más, hasta el momento no se sabe los detalles del contrato, no se sabe cuánto le van a dar a Adam Gainwright para el 2022, pero es un pitcher que como les había dicho antes está haciendo un buen trabajo, es un jugador muy bueno y el equipo de los cardenales pues lo necesitan, además de que el tipo se quiere retirar en los cardenales y Javier Molina quería que lo renovaran por lo menos un año más para retirar. ¿Cuánto creen que le van a pagar a Gainwright? Yo la verdad no tengo idea, yo calculo que entre 10, 11, máximo 15, vamos a ver cuánto le van a dar a Gainwright para el 2022. Ha informado John Heyman que hay varios equipos que van a buscar al shortstop Carlos Correa que hasta el momento no se sabe si va a renovar con el equipo de Houston, él dijo que si renovar con Houston genial y si Houston no lo quiere pues bueno tendrá que buscar otro equipo y ha dicho John Heyman que el equipo de los Tigres de Detroit Yankees, Rangers y los Twins buscarán a Carlos Correa en el 2022 sí o sí. Recuerden que pues va a ser la agencia libre de los shortstops, entonces va a haber mucho shortstop, dicen que Carlos Correa es el mejor de todos, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El equipo de los Tigres pues según quien sea agresivos, entonces pues un Carlos Correa en el equipo vendría bien, los Yankees que desde hace tiempo tienen la mira a Carlos Correa y buscan un shortstop, el equipo de los Rangers que antes de que iniciara la temporada 2021 habían dicho que en el 2022 iban a buscar un shortstop, el equipo de los Twins que también quieren un shortstop, entonces va a estar muy interesante. Y la última noticia es que han reportado que el equipo de los Chicago Cubs tienen en la mira al pitcher del equipo de los Mets, Marcus Stroman, que hasta el momento está teniendo una buena temporada y no se sabe si va a regresar con el equipo de los Mets. Para mí creo que los Mets lo tienen que renovar, pero en caso de que no lo renueven, en la agencia libre le van a caer muchísimos pretendientes porque está teniendo una buena temporada y el equipo de los Cubs, como dijo Jeth Hoyer, van a ser agresivos, van a gastar de maná inteligente y tienen que llenar varias vacantes porque este equipo se desarmó y quieren hacer un equipo diferente competitivo y Marcus Stroman sería muy bueno para tu rotación. Así que bueno esto es todo por hoy, ya se desuscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita, de esa forma me ayudas demasiado, así que nos vemos hasta la próxima.